¡Bienvenida! ¿Por qué? Porque se viene Tango Love, verificate vos, que se van de gira los Estados Unidos, pero también el 14 de diciembre van a estar presentando un espectáculo, así en la Plaza de Toros, 14 de diciembre. ¡Qué divino lugar, además! ¡Qué lindo! Es una belleza, la verdad, sí. Sí, es una belleza, es un lugar emblemático, ¿no? Que ya fue inaugurado el año pasado, así que bueno, muy felices. Se ve muy bien, se ve muy bien. Muy lindo, sí, me han contado. Yo de verdad que voy a tener la oportunidad de estrenarlo arriba del escenario, por suerte, así que bueno, me han dicho que se ve muy lindo y se escucha muy bien. Y sí, ahora nomás, el jueves que viene, estamos saliendo, partiendo para Estados Unidos a hacer una gira de 20 días con 15 actuaciones. ¡Guau! ¡Uy, van a estar intensos! Sí, se recorre desde Miami a Las Vegas, bueno, Tango Lover, que fue fundada por Alfredo Lérida, que hoy sigue su legado la señora Pierina Lérida. Y vos estás como directora. Yo estoy, no, yo estoy como cantante, como la cantante de Tango Lover Uruguayo. Pero acompañando desde el inicio. Claro, acompañando, sí, estuve en el inicio y después me volví a ir un poquito y volví otra vez a hacer, ya es la tercera gira que hago con ellos a Estados Unidos, hice otra gira a Chile. ¿Cómo es esta gira? O sea, ¿el público es aulo hispana o hay de todo tipo? No, es mucho público anglosajón, o sea, hay gente que ama el tango, que va, ¿qué pasa? Tango Lover es un espectáculo integral, porque no solo vas a ver el cantante clásico que uno puede ver en una actuación acá, sino que vas a ver un show integral. Hay la parte visual con los bailarines, con todo lo que se diagrama atrás de la escena, se hace una escenografía, se ponen imágenes, se lleva técnicos de acá, de Uruguay, se lleva imagen de acá, sonido de acá. Es increíble, la verdad. Es hermoso porque quedan embelezados. Siempre quedan como diciéndonos, esto es un espectáculo de alto nivel. Es como si fuese en algunos lugares, tipo en Argentina, que hay muchos lugares, que van los turistas ahí, pero acá nosotros se los llevamos a ellos, para que después sea un show internacional, digamos. Sí, es muy completo, es muy completo, donde se juntan bailarines, músicos, y bueno, en este caso yo comparto con uno de los grandes cantantes de Argentina, Guillermo Fernández, que se incorporó a la gira este año y el año pasado. Y bueno, es como el enlace de Argentina y Uruguay es de interés cultural para el Ministerio de Cultura y Ministerio de Exterior y de Turismo, porque bueno, la cultura nuestra, exactamente, llevar nuestras raíces a otro mundo, es hermoso. Y de verdad, ¿qué pasa? Tiene algo muy particular, Tango Lover, que es muy lindo, porque no se ven todos los shows. Nosotros cuando salimos y terminamos el show, nos vamos dentro de la gente, por el teatro, cruzamos el teatro, y la gente nos puede saludar al otro lado. Entonces interactuamos mucho con esa euforia de la gente, con las ganas, que nos dicen, ay, ¿dónde van a estar de nuevo? ¿Cuándo van a estar de nuevo? ¿En qué ciudad? Y estamos así todo el tiempo, la verdad que... Y te digo, Nair y Nicolás, ¿los conocés? Nair Shinka y Nicolás Schell son los capitanes de baile de tango. Lo tenemos. Que lo tenemos ahí en... Lo tenemos, lo tenemos ahí. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. Bueno, acá María nos decía, ustedes son un poco los capitanes, ¿no? Cuéntennos un poquito cuál es el trabajo de ustedes y también, bueno, de esta experiencia de llevar el tango, en este caso, a los Estados Unidos. Bueno, nosotros estamos hace más de 10 años en la compañía y tenemos el placer de poder hacer estas giras que empezamos la semana que viene por todo Estados Unidos. Bueno, nosotros somos los coreógrafos y nos encargamos, obviamente, de armar las coreografías de baile, de hacer las puestas en escena. Este año en Uruguay vamos a hacer seis parejas de baile, más María, la cantante femenina, y Guillermo, y también tenemos una orquesta en vivo que nos acompaña durante todo el show. Así que en escena son más de 30 personas, imagino. Somos 20 y pico de personas en escena. ¿Y cómo se piensa el espectáculo? O sea, ¿cómo está diagramado, teniendo en cuenta la cantidad de artistas y la extensión? Me imagino que debe ser un buen rato de música. Bueno, en el caso del espectáculo Volver, que es el que vamos a estar presentando, cuento un poco la historia de la compañía y cómo, a través del tiempo, nos fuimos reencontrando para hacer este espectáculo, en donde contamos un poquito la historia del tango desde los comienzos, ¿no? Como decía Nair, y como comentaba María de los Ángeles, el tango es patrimonio cultural del Río de la Plata, y nosotros contamos desde las primeras épocas, ¿no? En donde el tango era furor, en la época dorada, en los años 40. También pasamos un poquito por el tango más moderno, más actual. Entonces tiene que ver un poquito la apuesta en ese tramo histórico, ¿no? Que va contando arriba del escenario entre cantantes, bailarines y músicos en vivo. ¿Cómo sienten ustedes, porque recién lo decías, ¿no? El tango es muy rioplatense, muy argentino, muy uruguayo. ¿Cómo sienten ustedes que lo recibe el latino en general, pero también el público estadounidense en este caso? No, son muy eufóricos, les encanta. Después, a la salida, como dijo María, interactuamos, nos sacamos fotos. Siempre están alegres, nos preguntan a qué ciudades vamos. Hay mucha gente que nos sigue desde años anteriores, porque ya hace 10 años que estamos haciendo estas giras que hacemos Estados Unidos, Uruguay, Chile, fuimos a China, hicimos Turquía. Y la verdad que en todos esos países nos reciben súper, súper bien. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y el 14 los esperamos por acá a ustedes también, como decíamos en la Plaza de Toros, en ese espectáculo, ¿no? El 14 de diciembre. Gracias. Gracias, Nico, gracias, Nair. Abrazo. Muchas gracias. Chau, chau. Hay una idea de llevar este espectáculo, además, el año que viene, también a Rusia, Europa, China. Sí, a Rusia, China, y se va a llevar también a Europa. O sea que, bueno, sí, está trabajando muchísimo Pierina, en este caso, ¿no? Tratando de, justamente, el legado de su esposo, que quería, llevaba como el tango arriba, uniendo los dos países, que eso es lo más importante, ¿no? Los grandes países de esta cultura, ¿no? De río Platense. María, ¿qué tiene el tango que le gusta tanto a gente que no conoce nada de nuestra cultura, quizás? Bueno, yo creo que es interesante lo que preguntás, porque, claro, como en este caso, mirá, a mí me tocó estar en Polonia, por ejemplo, según los lugares es lo que van tomando, ¿no? En Polonia, por ejemplo, es un país donde hay mucha, como, melancolía. Y tú sabes que llegan a escucharte un tango, aunque no te entiendan, y están llorando. Y lo sienten. Y lo sienten. Y están llorando, porque me pasó de ver gente con pañuelos en la mano, llorando. Lo que pasa es que el tango tiene eso. Tiene eso, es mucha melancolía. Luego, en este tipo de shows tan imponente, es todo, porque la puesta en escena, lo que se va pasando atrás, que se van pasando imágenes muy lindas, como contando la historia, ¿verdad? Ah, está bien. Más, los bailarines, que son unos crack todos, la verdad que son impresionantes. La mayoría son campeones mundiales. Bueno, Nair Shinka, Nicolás, y la mayoría han sido campeones mundiales. Y bueno, después tenemos músicos de acá, de Uruguay y de Argentina también. El director ya varias veces ganador de Grammys, o sea... Es una experiencia de... Hay mucha gente trabajando con mucha experiencia y con muy buena calidad. Entonces yo creo que todo eso se suma. Y quiero también agregar que es muy linda esta compañía por el compañerismo y por todo lo que se vive, porque de verdad se vive lindo. Se vive con esa energía que todos estamos como puestos con la camiseta de tango noves para salir adelante y defender el tango como debe ser, ¿no? Para que sea... María, agradecerte, felicitarte también por el premio, la nominación al premio Graffiti. Sí. Y repasar que el 14 de diciembre... Muchas gracias. Sí, el 14 de diciembre estamos ahí en Colonia, que ya están las entradas en Rectic, por favor, que no se queden sin entradas y que está buenísimo, que no se pierdan este espectáculo, que va a recorrer, sigue recorriendo el mundo desde hace mucho y que, bueno, que es el legado de Alfredo Lerida, un cantante que nosotros tuvimos y ahora nos están mirando desde arriba viendo cómo se expande su compañía. Qué lindo, gracias María. Gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes. Vamos a la pausa. Gracias.